Bienvenidos al almacén Duque Llevamos 41 años de servicio en la ciudad de Popayán Tenemos artículos para toda la familia Para hombres tenemos pantalones, zapatos, camisas y vestidos Para Dama tenemos también la línea de blusas, pantalones y zapatos Para los niños en edad escolar tenemos las telas de los uniformes y los zapatos Los esperamos a que nos visiten Mi nombre es Mónica Cerón Sánchez Yo llevo en el almacén Duque 36 años Me he sentido muy bien, las labores son chéveres Uno trabaja muy sabroso y hay mucho compañerismo Bueno, la relación jefes-empleados es muy buena Porque cualquier cosa, cualquier problema que uno tiene Ellos pues tratan de ayudarle a uno a ver cómo le ayudan a solucionar o algo Entonces, bien pendientes de uno Ya me siento parte de la familia Duque